5, 6 5, 6, 7, 2, 1 3, 4, 6, 7, 1 3, 4, 6, 7, 1 3, 4, 7, 1 3, 4, 7, 1 5, 6, 1 Cinco seis Cinco seis Cinco seis, siete, ocho Puntos Cinco seis Cinco seis ¡Aplausos! 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 No estamos llegando temprano a pesar de que no estamos subiendo. Todas las partes que son abajo es abajo. Todas las partes que son arriba es pegadito. No me puedo salir del centro ni nada. Todos los bounce se hacen. ¡Aplausos! 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 Todo lo voy haciendo con 2 y 2, y en 7, 8, nadie limpia. 7, 8, en 1, perdón. 7, 8, levanta. Entonces, no lo están llevando, nada lo está llevando, Bache. 3, 4, 7, 8, 3, 4, 7, 8, 3, 4, 7, 8, 3, 4, 7, 8. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 7, 8 3, 2, 3, 2, 3, 2 4, 5, 6 ¡Gracias! 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 Siete, ocho, ocho. ¡Baquen todas sus posiciones! Si tienen que hacer un muertel... Si quieren practicar sus pasadas, tirelas, ¿quién es obligatorio? Todavía son dos pequeños, para saber cuándo va a caer parado y en qué posición, control... ¡Gracias! ¡Siete, ocho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!